Todo esto es irregular, no procede y lo que se va a hacer es tomar medidas drásticas. Tenemos que expulsar a dos personas que están interesadas, a dos hombres y dos mujeres que están interesadas en este tema de cambio de la directiva. Muy indignado. Así se muestra el actual presidente del Centro Federado de Periodistas de la provincia de Ascope Base 50, Ramón de los Santos Delgado. Por la manera como están buscando su destitución al cargo es lo que nos informa en las siguientes declaraciones. Cuando uno quiere poner a disposición lo hace por escrito, lo hace voluntario. Nadie le puede exigir a que deje el cargo ni que ponga a disposición su cargo. Y lo que están pretendiendo es este tema que a mí me parece que hay intereses más personales, políticos, antes de que exista una renuncia masiva de todo. Él agrega que habría intereses creados para sacar ventajas de algunas alternativas de gestión. Así es que ya se acerca la Navidad, se acercan las elecciones municipales, parece que debe haber algunos intereses, personales, de grupo, así es. Porque esto genera divisionismo, crea un problema que me parece que los federados no deben tener este tipo de malestar, ¿no? Porque esto genera problemas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que sancionarlos a estas personas. Por otro lado, previa a esta reunión donde participaron solo algunos integrantes del mencionado gremio, hubo un mal precedente de parte del secretario de organización, segundo Esparza Saldaña, quien arremetió contra toda persona que intentaba ingresar al local de reunión, no importando causar algún daño a la integridad física de su colega. No te pongas... Esparza, déjale entrar, ¿por qué? Oye, Esparza. Sigue, 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 sigue. Oye, déjate entrar, oye. Oye, Esparza. Oye, esa es la actitud del federado. No puedes entrar, estoy diciendo que no puedes entrar. Esa es la actitud del federado. El actual presidente de esta organización, Ramón de los Santos Delgado, detalla que le causa sorpresa cómo es que, pese a que su cargo tiene vigencia hasta el 2019, pretendan desaforarlo solo por intereses de algunos cuantos. La gestión de esta directiva termina en el año 2019, empezamos en el 2015, son cuatro años, y ya están haciendo problemas, ¿no? Me parece que, mire, para citar, el encargado de citar a las reuniones, a las asambleas, reunión directiva, es el presidente. Y lo están haciendo, firmando otras personas, ¿no? Lo que no, no me parece que no es correcto. Están usurpando funciones, ¿no? La lealtad, inclusive, va más allá, inclusive de poner firmas, encima es un nombre, y que, bueno, obviamente, eso me imagino que debe incomodarlo usted. Así es, mire, esto lo vamos a tener que sancionar drásticamente porque ya hay reincidencias, así es, han falsificado mi firma, y hay algunos que son reincidentes que están haciendo este problema, el año pasado también querían hacer este problema, pero se subsanó, entonces vamos a tener que expulsar a dos personas ahí, hombres y dos mujeres, porque no podemos estar en este plan, ¿no? De estar creando problemas por intereses personales. Esperamos que las aguas se calmen en este gremio y que den muestra siempre de la confraternidad, como en el último almuerzo que tuvieron, donde celebraron como hermanos el día de su institución.